La exposición que está ahora mismo en Intempestivos, que le queda muy poquito tiempo, estará solamente hasta el sábado, hasta el sábado por la tarde, 23, es una exposición que se llama Minúsculas. Minúsculas es una exposición que habla del arte entendido como algo pequeñito, sin importancia, cotidiano, accesible para todo el mundo, delicado, y está hecho a partir de procesos, procesos de creación, que en realidad son a medio camino entre lo que yo hago y lo que me prestan los niños. Minúsculas es un jugar a buscar manchas de color o palabras en los libros. Las manchas de color salen de los talleres de creación que hacemos en el Palacio de Quintanar, unos talleres con acuarela, donde los niños, que son excesivos siempre, pintan con mucha cantidad de pintura. Así que hay que secar las obras. Las secamos con servilletas de papel que se van a la papelera y ahí nos encontramos tesoros. Manchas, líneas, huellas, que yo recojo de la papelera y que observo. Así que observando esas manchas, lo que hago es coleccionarlas, hacer colas muy pequeñitos y meterlos en piezas que parecen de reproducción, imanes o chapas, que creemos que todo el mundo puede tener, pero que en realidad son piezas únicas, muy delicadas, muy pequeñas, que luego se combinan a base de color. Y otra posibilidad son las cazas de palabras. Te echas a leer en un libro, lees verticalmente en vez de horizontalmente y en un espacio tan pequeñito como el que puede caber en una chapa, tienen que caber un encuentro de tres, cuatro palabras máximo, en tres líneas, que hagan una nueva frase. Una frase que no está escrita en el libro, sino que está escrita en la mente del lector y que de repente se convierte en un poema muy, muy pequeñito que está hecho para poner en la nevera o para prender en la solapa. Todas son obras muy pequeñas, muy accesibles, que de lo que tratan es de convertir un formato de reproducción, de publicidad, de eslogan, en un poema visual o de lectura muy, muy pequeño para poder llevarlo por aquí o enseñarlo en casa. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.